De muchacha se vistió, el amor la transformó, mi ciudad es tan hermosa en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida. Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán, nuestra fiesta nacional de los estudiantes. Vengan todos a Jujuy, porque juntos vivirán, nuestra fiesta nacional de los estudiantes. De muchacha se vistió, el amor la transformó, mi ciudad es tan hermosa en estos días. Primavera y juventud, estudiantes del país, capital de la alegría y de la vida.